Chivas, arroba Chivas, Mart, 18, 2018 El directivo del conjunto Tapatío realizó también diversos apuntes en su cuenta de Twitter sobre la visita como la experiencia del aficionado en el recinto, la operación del mismo y otros temas. Mi respetos arroba BVB Increíble experiencia de aficionado en el día de partido, Fan Experience, Match Day, Aprendo mucho de Operación Estadio, MKT Internacional y Admin y Compliance en Mercado de Capitales, Tomas 3 paréntesis que abre CFO arroba BVB, Björn Guldenseo, arroba Puma, pic.twitter.com barra U1AMTQHSK, José Luis Higuera B, arroba JL, VHB33, Mart, 18, 2018 Higuera también comunicó acerca de la reunión con Tomas Trevi Björn Gulden, CEOs del Borussia y la marca deportiva Puma, misma que viste ambos conjuntos. Utilizamos cookies, flash cookies, web icons y otras tecnologías de seguimiento propias y de terceros, para unir y, o recopilar información sobre usted. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Usted puede restringirlas, bloquearlas o borrarlas, según corresponda, utilizando las opciones de su navegador, en la función de, ayuda, del mismo encontrará la información sobre cómo realizarlo.